Tenemos la música como más moderna ahora. La música como más moderna. Estamos más modernos ahí. Señores, los organizadores de este evento. Y eso es que agradecerlos. El hombre se movió en esto. Gracias, gracias. Gracias por venir. ¡Estamos con lluvia, con trueno, viene un ciclón. Y nosotros vamos a bailar al ritmo de los juegos y del ciclón. Así que hay son aquí. Vengan todos los domingos. Esta tarta maravillosa con tu familia. ¡Ale, Diego! ¡Ale, infeliz, contenta! Él quiere decir algo. ¿Aquí está lindita y dice algo? ¡Ah, qué cariño! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está aquí con los colores? ¿Quién es ese, Manny? Es la famosa colorena. Mira, vino hoy vestido con un sancho blanco, pantalón negro, una camisa jerarca. O sea, está combinado de la forma que un sonero tiene que andar. Limpio, pizarro. Oye, entonces todos lo paneamos. Esto, los mejores chicos, el actor que hace su película. ¡Inventamos! Sin necesitar nada. Manny me ataca, pero aquí yo no tengo planta, yo tengo que hacer mi cosa yo solo, no hay dinero. La extensión, Casú, la extensión. No hay con qué pagar un servicio así. Yo hago mi película, la pongo en los festivales. Ya pueden ver aquí todo en mil caras LTD, en esta misma página, lean ahí. Y yo la hago, por eso es que yo puedo hacer la película, porque yo la hago a los rajatablas, si no pudiera, porque no hay dinero. Bueno, yo lo único que le digo es que esto se va a dar bueno aquí, y fíjate que se comenzó el domingo, la semana pasada, y fíjate toda la gente que hubo, ¿no es verdad? Hoy no hay más gente, por el agua, pero a partir de ahora. Oye, ellos vienen, ellos vienen. Nueva no llueva, es dos siempre. Todo bien, todo bien, tú sabes que sí. Yo le daba a mí conmigo. Y un sonero, tú porque no ha visto, porque todavía no va a tener mierda. El malo legado, el malo legado. Sí. Sabrosa y dulzón, que alegra a la gente en candela. Te paren candela, pastinando al fuego. Te paren candela, pastinando al fuego. Mamá se quema la magia, mamá se quema el buzón, buen candela. Te paren candela, pastinando al fuego. Yo es bella, reyga, que no va a lo en candela. ¡Wow! Aquí hay de todo, aquí hay de todo, y merengue también. Los invito a todos a que vayan y apoyen a esta gente que están haciendo algo bueno. Cultura, merengue, son de todo. ¡Wow! ¡Dios mío! Pero aquí sí se goza. Si usted se pierde eso el domingo que viene, porque usted quiere, ¡wow! ¡Ay, Dios mío! Esto sí está bueno, los domingos, todos los domingos. ¡Ah! La 6, de 6 para adelante, 9, truene o 20.